¿Cuál es el portátil gaming más económico y recomendable de HP? Pues está entre estos dos, o bien el HP Pavilion Gaming 15, o bien este Victus 16. Dos de nuestros favoritos y por muchas razones. Los dos comparten un diseño parecido, bastante de hecho, como ahora veremos. Pantalla, un poco más grande y de más calidad la del Victus, es verdad. ¿Dónde está la mayor diferencia? Bueno, pues en potencia y a nivel gráfico. Y por supuesto en precio, 800 euritos este Pavilion y 950 euros mi modelo favorito del Victus 16. ¿Merecerán la pena esos 150-200 euritos más? Bueno, pues ahora lo veremos. Pero antes, si quieres quedarte con cualquiera de los dos, te voy a dejar los mejores enlaces de cualquiera de ellos, de sus diferentes modelos. Además, por aquí debajo en la cajera de descripción, o bien para que le eches un vistacino luego. Pero empecemos por el principio, diseño, aunque esto no es motivo para descartar alguno de los dos. Y ya lo estás viendo, son muy parecidos, tanto que incluso cuesta diferenciarlos hasta a mí. Vale, sí, aquí hay poco que innovar, pero sí que hay que reconocer que ninguno de los dos tienen ese aspecto de portátiles gaming al que estamos empezando a acostumbrarnos. Ya sabes, con diseños estridentes, colores llamativos, LEDs y teclados de colores. HP ha mantenido estéticas mucho más discretas, sobrias incluso, para estos dos portátiles. Y es que incluso solo podemos encontrar estos dos equipos en color negro. Incluso los detalles, si te fijas, son también muy similares, tales como el logo de la parte trasera o bien el patrón del altavoz del teclado. Las únicas diferencias las encontramos en los laterales de las bisagras, que separa al teclado de la pantalla, en la fuente del propio teclado y, por supuesto, el touchpad. Que ya lo estás viendo, mucho más grande el del Victus, algo que me encanta, porque el del Pavilion hay que reconocerlo bastante pequeñito. Y ya que estamos por aquí, reconozco que la experiencia con ambos teclados ha sido muy parecida. Positivas, ¿verdad? En los dos casos. El teclado es completo, con su correspondiente teclado numérico en los dos, suficiente espacio entre las teclas, las cuales son un pelín más grandes, ¿verdad? Las del Pavilion, aunque los dos ofrecen un buen recorrido. Te acostumbras fácilmente con cualquiera de los dos. Por cierto, los dos cuentan con teclado retroiluminado, aunque solo de dos niveles, el del Pavilion 15, que es algo a tener en cuenta también. ¿Y tú con cuál te quedas? Veme diciéndomelo en los comentarios. Yo personalmente me quedo con el Victus 16, se ve algo más refinado, más elegante si cabe. Y también por los materiales elegidos, se ven algo mejores, tampoco mucho más, pero algo mejores sí. Se nota porque no se quedan tanto las manchas en el teclado, en el propio touchpad, que es lo que más ensucia con el tiempo, y por supuesto en la parte posterior de la pantalla, donde el Pavilion, ya lo estás viendo, es muy sucio. Eso sí, tienes que tener en cuenta que es un poco más grande, un pelín de nada, también más grueso y también un poco más pesado. Aún así, tampoco nada exagerado si tenemos en cuenta que tiene una pantalla un poquito más grande. Aprovecho para contarte los puertos que tienen uno y otro, aunque en esto la verdad es que tienen poco que echarse en cara. En el lateral izquierdo, el Victus y en el derecho del Pavilion tienen los mismos puertos. HDMI 2.1, USB tipo A, Ethernet, USB tipo C, con salida a DisplayPort, puerto de auriculares y un slot también para tarjetas SD. Así que si lo vas a utilizar para el tema de la edición de fotografías o la edición de vídeo, la verdad es que este puerto nos viene al pelo. La única diferencia la vemos en el otro lateral, de uno y otro, donde el Pavilion solo ofrece un puerto USB tipo A, mientras que el Victus viene con dos. Un detallino más a destacar. Ahora toca conocer sus principales diferencias, que son de hecho por las que yo me decantaría, ya te la avanzo, por este Victus 16. Pero antes de nada, ya sabes, esto es The Beta Windows y yo soy Juan Antonio Morales. Aquí encontrarás los mejores portátiles, sobre todo portátiles gaming. Así que si te mola todo este mundillo, tanto como nosotros, sí o sí tienes que suscribirte por aquí debajo al canal, que no se te olvide que te va a volar, ya verás. Ni tampoco de activar esa campanita de notificaciones para que te avisemos con cada nuevo vídeo, con cada nuevo análisis y con cada nueva comparativa. Así que ya sabes, por aquí debajo. Dicho esto, seguimos. Ahí es la pantalla, es la pega más grande que le veo al Pavilion Gaming, sin duda de más. Aquí la del Victus supone un salto importante. Ya solo por esto, ya te lo digo, merecen la pena esos 150-200 euritos más. Y eso que sobre el papel no lo parece, pero en cuanto lo pruebas uno y otro, ya te digo que sí que se nota. Y es que los dos vienen con el mismo panel LCD de 15,6 pulgadas y 16,1 pulgadas cada uno. De ahí sus nombres. Ambos cuentan además con la misma resolución Full HD 1920 x 1080 píxeles. Incluso el mismo formato de 16 noveno, alargado y habitual que se agradece sobre todo para jugar y para ver series. En este sentido, ninguna pega. ¿Dónde está entonces el problema, Juan Antonio? Bueno, pues en la calidad del panel del HP Pavilion Gaming 5. Que la verdad es que dejaba mucho que desear y fue una de las cosas que critiqué precisamente del análisis de este equipo. La pantalla del Victus 16 está mejor calibrada. De hecho, la del Pavilion tiraba hacia una tonalidad amarillenta y un contraste pobre. La del Victus además ofrece algo más de nitidez y sobre todo, esto es lo que más se nota, unos mejores ángulos de visión. Se nota una barbaridad. Y no puedo olvidarme del brillo. Se supone que sobre el papel los dos ofrecen hasta 250 nits. Pero en la práctica, el Victus muestra un nivel de brillo un poco más alto. Es de hecho, es así como más se nota que estamos ante dos pantallas muy distintas. Así que no tengo ninguna duda que la pantalla del Victus 16 es bastante mejor. Tanto si la necesitas para trabajar, jugar o para el tema de la edición de videofotografía, como es nuestro caso. La única pega que le puedo poner a estas dos pantallas es que vienen con una tasa de refresco de 60 Hz. Aunque es verdad que esto es lo habitual en este rango de precio. La guinda del Victus la pone el audio y es que cuenta con más altavoces. Además de los dos frontales, que lo tenemos en los dos, dispone de un doble altavoz en la parte inferior. Por lo que la experiencia es bastante mejor. Me ha encantado de más. Obviamente el volumen es más alto, pero lo que más se nota es en nitidez, mucho más claro. En los dos es verdad que viene firmado por Beyo, por Bang & Olufsen. Y es por eso que contamos con un programa para ajustar también el tema de la experiencia a nuestro gusto. Vamos con lo que más ganas tenéis de saber. ¿Cuál de los dos es el más potente? La verdad es que tenía muchas dudas y aquí la verdad es que me he sorprendido. Los dos es verdad que destacan precisamente por esto, por su potencia. El Victus 16 viene con el procesador Intel Core i7 de undécima generación a 2,3 GHz y 16 GB de RAM. ¡Ninguna pega! Mientras que atención, el HP Pavilion Gaming 15 viene con la AMD Ryzen 5 5600 a 3,3 GHz acompañado de 8 GB de RAM. Los dos ofrecen un grandísimo rendimiento, así lo han demostrado durante todos estos días. Lo he comprobado durante todos estos meses con el Pavilion y durante esta semana también con el Victus. No tenía ninguna duda y lo ha demostrado también. Son dos equipos solventes para prácticamente cualquier tarea, incluso jugar y la edición de vídeo y fotografía, como ya pudiste comprobar en sus correspondientes análisis. Por cierto, si no has visto el análisis en profundidad de este Victus 16, te lo dejo por aquí, que lo hizo mi compañero Pablo, para que le eches un vistacino. Es precisamente este el que pensaba que era el más potente de los dos. Pero atención, porque el HP Pavilion Gaming 15 se llevó la palma, pero por muy poco. Aunque según Geekbench 5 las diferencias en rendimiento son enormes, cosa que nos pareció bastante extraño. Así que había que hacer más pruebas. Los datos que sí nos parecieron algo más lógicos fueron los que nos mostró al utilizar Cinebench, donde los resultados sí ya son más similares. Aunque incluso aquí los datos son ligeramente mejores los del HP Pavilion Gaming 15. Sin embargo, si hablamos de la SSD, que también es importante, los resultados que arroja CrystalDiskMark son mejores con el Victus. Bastante mejores, de hecho, ya lo estás viendo. Tanto de velocidad como de lectura. Por cierto, los dos vienen en este caso con 512 GB de memoria. Pero por si tienes dudas y lo vas a necesitar para jugar o para la edición de vídeo o fotografía, el mejor es, sin duda, el Victus 16. ¿Por qué te preguntarás? Bueno, pues primero por la pantalla, que es más fiable en cuanto a colores, como ya hemos visto. Pero sobre todo por la gráfica. Lleva la NVIDIA RTX 3050, mientras que el Pavilion viene con la RTX 1650. Así que no había dudas, pero por si acaso, aquí tiene los datos que arroja también Fire Strike. Poco más que añadir, la verdad. Bueno, sí, que además el Victus disipa algo mejor el calor. Quizás sea porque el sistema de ventilación parece algo más grande que el del Pavilion. Lo que sí que tengo claro es que ninguno de los dos es el mejor para realizar videollamadas o realizar streaming, si lo vas a usar para eso. Lo que sí, que se nota algo mejor la cámara del Victus. No solo porque sea más angular, sino en cuanto a nitidez, que se agradece. Igualmente con cualquiera de los dos, optaría por pillarme otra cámara, si lo vas a usar precisamente para este tema. ¿Y qué es de la batería? Pues la verdad que tenía bastantes esperanzas con el Victus 16, teniendo en cuenta que viene con una batería de 4 celdas y 70 vatios. Sin embargo, se queda un peldaño por debajo de la batería de 3 celdas y 53 vatios del Pavilion Gaming. Igualmente no esperes una gran autonomía teniendo en cuenta que los dos son equipos gaming. En este sentido, la verdad es que cumplen. Para que te hagas una idea, en mi caso el HP Pavilion llega hasta las 3 horas, 3 horas y media de pantalla. Mientras que atención, el Victus se conforma con 2 horas y media, 3 horas de pantalla. Y esto sin jugar. Si jugamos es indispensable con los dos tiras de enchufe, que por otro lado es lo ideal si queremos tener el máximo rendimiento a la hora de jugar o con el tema de la edición. En lo que sacan pecho uno y otro es a la hora de cargarse, ya que ambos se cargan a la mitad en menos de una hora. Aunque en este caso es más rápido el Victus con sus 200 vatios de carga rápida. Y llegamos al final, ¿por cuál optaría? Bueno, pues ahora te lo diré, mis conclusiones. Pero antes de nada, recordarte sus precios. 800 euros este HP Pavilion Gaming 15, aunque yo lo he visto ya por ahí en oferta por 650 euros, que me parece increíble. De hecho, por eso me lo pillé yo. El Victus 16 lo encontrarás en un montón de versiones. Concretamente este que hemos podido probar cuesta 1049 euros. Aunque mi favorito, sobre todo si lo vas a usar para jugar, es el modelo que viene sin sistema operativo y que cuesta 100 euritos menos. Pero lo mejor de todo es que viene con un tera de capacidad, mientras que este que trae 512 gigas. Y atención, 144 hercios de tasa de refresco, mientras que este, recordemos, viene con 60 hercios. Y todo por 950 euros, así que ese me parece perfecto. Sin duda, dos de los mejores portátiles gaming asequibles de todo el mercado. Así que tanto si te quedas con uno como con el otro, te voy a dejar los mejores enlaces para pillarte cualquiera de ellos en sus diferentes versiones por aquí debajo en la cajina de descripción para que le eches luego un vistazo. Y ahora sí voy con la pregunta del millón. ¿Por cuál optaría? Pues sí, obviamente me quedo con el Victus 16. Esos 150 o 200 euritos más merecen la pena bajo mi punto de vista. Tendremos un portátil con un touchpad más grande, que ya te digo, lo vas a agradecer si lo vas a utilizar para currar. Pero sobre todo me parece el idóneo por la calidad de la pantalla. Muchísimo mejor. ¿Lo vas a usar para jugar o para el tema de la edición de videofotografía? Bueno, pues entonces no lo dudes y vea por el Victus. La gráfica es más potente y se nota también. Igualmente el Pavilion Gaming 15 me sigue pareciendo un pedazo de portátil, sobre todo si lo encuentras por esos 650 euros. El tema de la pantalla lo puedes solucionar con un monitor, como hice yo en mi caso, porque en todo lo demás es una muy buena alternativa, incluso para jugar o para el tema de la edición. Igualmente para que salgas definitivamente de dudas, te voy a dejar por aquí el análisis en profundidad que hizo mi compañero Pablo a este Victus 16, que todavía no lo has hecho. Bueno, pues yo no sé a qué esperas para suscribirte al canal. Este es el momento de hacerlo, que no se te olvide. Nada más, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.